Hombres, mujeres que sufren por amor Un amarre de amor puede cambiarlo Puede cambiar todo lo que usted tiene, todo lo que usted siente Yo hago un amarre de amor muy completo Cinco trabajos en uno Una limpia, un retorno, un rompimiento Un amarre de amor y una protección Que pueden ser el detonante para que su situación sentimental Mejore para siempre Aquí estoy Maestro Francisco Javier Torres Brujo Pactado Conjurado de Colombia Y quiero cambiar su vida para siempre Aquí estoy Contáctame y deja que el límite sea solo tu imaginación